Hola mis queridas veganitas y veganitos, hoy la cosa va de tapeo. Os voy a preparar unas bombas picantes, son de patatas y están rellenas. Ya sabéis lo mucho que me gustan las tapitas y el picoteo y ya hace demasiado tiempo que no preparo ninguna receta para tapear. Bien, para hacer las bombas picantes necesito un kilo de patatas, 400 gramos de cebolla, 100 gramos de soja texturizada fina, pesada en seco, harina de garbanzo para preparar el no huevo, más una cucharada de limón o vinagre de manzana y un poco de agua también para preparar el no huevo, el pan rallado para el rebozado, aceite, un poco de sal y necesitaremos una mezcla de especias picantes. Yo utilizo esta mezcla que ya viene preparada y la compro en una tienda árabe que conozco, pero en realidad se puede utilizar cualquier mezcla de especias que quede picante y sobre todo que quede a vuestro gusto. Se me ha olvidado deciros que también necesitaremos 200 gramos de tomate frito. Voy a empezar hidratando la soja texturizada con un poco de agua y así mientras preparo las demás cosas ya se va poniendo blandita. He lavado las patatas y las pongo a hervir enteras y con su piel hasta que estén tiernas. Pelo y corto la cebolla bien chiquitina y mientras la pico os voy a pedir que si todavía no estáis suscritos a mi canal pues que lo hagáis en este momento y así me ayudáis a crecer y me animáis a seguir haciendo recetas ricas y fáciles aptas para veganos. Bueno, para veganos y claro está, para todas aquellas personas que quieran empezar con una alimentación basada en vegetales, legumbres y cereales y que quieran reducir el consumo de proteína animal. Y no os olvidéis de apretar la campana para que os llegue un aviso cada vez que suba una vídeo receta nueva. Y si lo que queréis es picar la cebolla de manera más fácil y rápida podéis utilizar una de esas maquinitas que tengáis por casa para picar. Ya están listas las patatas cocidas y tiernitas. Bueno, las pincho para comprobar que estén de verdad tiernas y si están perfectas. Las dejo enfriar un poco y mientras pongo una sartén al fuego con dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Es el que yo uso pero podéis utilizar el que queráis. Y añado la soja texturizada hidratada y escurrida y voy a sofreírla durante unos minutos. Y después de tres o cuatro minutos añado la cebolla picada y la cocino junto con la soja texturizada. Una tercera opción para la cebolla es rallarla. Cualquiera de las tres opciones para hacer la cebolla pequeñita es válida en esta receta. Voy a cocinar esto durante 10 minutos o hasta que la cebolla esté transparente y tierna y lo voy a hacer con la tapa puesta para crear vapor y que todo quede más jugoso. Transcurridos los 10 minutos y con la cebolla en su punto añado el tomate frito. Podría añadir lo natural pero entonces alargaría el tiempo de cocción y por tanto el tiempo que tardaría en toda la receta y no es lo que quiero. Pero vosotros si es lo que os gusta podéis utilizar tomate natural teniendo en cuenta que tenéis que esperar el tiempo suficiente para que el tomate se cocine. Yo considero que la mejor opción es utilizar tomate ya frito y ahora añado una cucharadita de sal y una cucharada o dos de la mezcla de especias picantes según seamos de tolerantes con el picante y voy a cocinar durante cinco minutos más y ya estará listo. Las patatas ya están lo suficientemente frías como para poder manipularlas sin quemarme así que empiezo a pelarlas. Una curiosidad, sabéis las bombas de patatas se sirven como entrante o aperitivo en muchas regiones de españa y no sé dónde leí que los restaurantes de irlanda también son típicas como entrante aunque con alguna diferencia en su preparación pero aquí en españa casi siempre son picantes y suelen servirse a modo de tapeo para picar para hacer el vermut. Ya tengo las patatas peladas y ahora las voy a chafar lo hago con un tenedor porque antes tenía un pasapuré de aquellos manuales con la manivela y me parecía tan trasto tan aparatoso para guardar y tan difícil de limpiar que me deshice de él pero si vosotros tenéis lo podéis hacer servir o eso o el otro artilugio que tiene un mango y es como si pisarais las patatas bueno hacer el puré de patatas con lo que tengáis mientras no sea con una batidora ni nada parecido la textura que queda con la batidora es como chiclosa y no es eso lo que queremos quiero un puré fino pero con cuerpo pues ya tengo todas las patatas hechas puré y ahora voy a mezclarlo todo bien añadiendo le sal primero le pondré un poco de sal y mezclaré añadiré otro poquito de sal y volveré a mezclar y así varias veces probándolo cada vez que añado sal para no pasarme ni quedarme corta voy a reservarlo un poquito y para ello le pongo una tapa para que no se reseque el puré y vuelvo al relleno de las bombas voy a probarlo para ver cómo está de sal y de picante y si hiciera falta pues rectificar pero no es el caso en este caso está bien bueno está a mi gusto tanto de sal como de picante por lo que lo retiro ya del fuego y dejo que se enfríe antes de empezar a rellenar y a otra cosa mariposa voy a preparar el no huevo para rebozar las bombas picantes para ello pongo en un bol 40 gramos de harina de garbanzo una cucharadita de sal y una cucharada grande de limón o vinagre de manzana y empiezo a añadir agua y remover hasta conseguir una textura similar a la del huevo batido esto es que es un poco a ojo tenéis que ver que quede una textura lo suficientemente líquida como para poder ir mojando las bombas vale y que se nos enganche el pan rallado ya estoy en la penúltima etapa de la receta que es formar las bolas con el relleno y rebozarlas cojo un poco de puré de patatas lo aplasto lo compacto y le doy una forma circular el tamaño que bueno que nos quepa en la mano y el grosor aproximadamente un poco más de medio centímetro ahora pongo en el centro una porción generosa del relleno y hago otro círculo de puré de patatas del mismo tamaño y grosor que el anterior y este segundo círculo lo pongo encima ahora sello todo el borde todo alrededor para que no se escape el relleno y con cuidado voy haciendo presión girando esta especie de ovni para darle una forma de pelotita lo voy moviendo constantemente y apretando haciéndole presión para cerciorarme de que no se vaya a salir el relleno por ningún sitio y así iré haciendo hasta acabar todo el puré porque normalmente el sofrito este de la soja texturizada normalmente sobra un poco luego yo lo utilizo para unos macarrones o para bueno cualquier tipo un plato de pasta o incluso para hacer fajitas y tal porque como son picantes pues le va bien es interesante que pongamos una buena porción de relleno para que quede bien jugosita y no parezca una bola de patata rebozada bien a la segunda o tercera bomba formada ya veréis que es muy fácil formar estas pelotitas y con todas las bombas ya formadas las dejaré en la nevera un ratito unos 15 minutos para que se enfríe bien y queden más duritas saco las bombas ya frías de la nevera y las mojo en el no huevo que había preparado como lo hice y lo tenía reservado se había puesto un poquito espeso y he tenido que añadir un poquito más de agua hasta que he conseguido esta textura más ligera bueno pues voy mojando todas las bombas en el no huevo y después ya pasaré a rebozarlas todas a la vez y ahora las paso todas por el pan rallado los trato con cuidado para no romperlas y bueno le voy dando el rebozado crujiente bien personitas si os parece podéis compartir esta receta con otras personas que creáis que le pueda parecer interesante yo os lo agradezco y ahora lo que voy a hacer es un doble rebozado para estar segura que cuando las frías no se saldrá el relleno y también para que queden súper crujientes pues haré lo mismo pasaré por el no huevo y volveré a pasarlo por el pan rallado es decir lo mismo que hemos hecho anteriormente pero por segunda vez puede que el no huevo se os empiece a espesar porque va quedando restos del pan rallado del primer rebozado pero no pasa nada le vais añadiendo agua y no pasa nada este rebozado cuanto más líquido esté ahora el no huevo mejor nos irá cojo un recipiente con bastante fondo y pongo aceite suficiente para que las bombas queden cubiertas del todo al freírlas y llevo este recipiente al fuego cuando esté caliente y no antes empiezo a poner las bombas de una en una y las voy dorando y cuando están doraditas las saco y las pongo en un papel absorbente bien si os ha gustado esta receta espero que me deis un me gusta tan gordo como estas bombas y os animo a visitar mi página web susanbegui.com para ver recetas súper chulas y apetitosas os animo a que este domingo preparéis estas bombas picantes para sorprender a vuestros familiares van a quedar alucinados con estas bombas crujientes y jugositas picantes hasta la próxima